Un momento, por favor. Estamos trabajando. Que tu como lo lleva con el Windows. Es el X-Pace. El ganador es... ...Danny Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. La verdad es que la pregunta que planteo yo aquí esta noche, señoras y señores, a todos los presentes... ...es que se han fijado que vuelven a estar muy en moda ahora los musicales. Sí, sí, ese coñazo insoportable que lo podían matar el tema en hora y media... ...pero te has de llevar todos los embutidos del pueblo de la abuela y la tienda de campaña para llegar al final. Ese despliegue de medios, señoras y señores. Esos 500 bailarines en escena, mil músicos, dos directores que van de culo los dos. Se van los dos perdidos, ¿sabes? Para que yo... Es aquello que no sabes a cuál mirar, ¿no? ¿Cuál? Luego tienes 80 técnicos de luces, 100 de sonido, 100.000 vatios de luz, 50.000 de sonido... ¿Y para qué? ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, Mary Poppins. ¿Se acuerdan? Esa película que todo el mundo ha visto y nadie ha acabado de verla. Porque es la verdad. Mira, yo me acuerdo... Mira, es que fue un trauma infantil, ¿eh? Fue un trauma infantil, os lo juro. Llega mi madre del videoclub con la película, traigo a Mary Poppins. Y mi hermana y yo, ¿qué? Dice, Walt Disney. ¡Ah! Pone la película, mira, empieza la película, sale la señora Mary Poppins y dicen... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! Mira, empieza todo el mundo a bailar. ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! De repente, de repente, todo el mundo votando y saltando por la calle. La gente por los balcones abrazándose y dándose besos. Nadie tiene un puñetero problema. ¡Ay! Acaba la canción, liro, miro, liro. Y es aquello que el niño aquel que cuida a la Mary Poppins, que tiene una cara de pan que asusta y dice... ¡Vámonos al parque! Y de repente... ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Vámonos al 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 parque! Os lo juro, porque me paró mi abuelo, pero iba al balcón para abajo, ¿eh? ¡No! ¡Más no! ¡Qué pesadilla estuve, oye! Se me aparecían, ¿sabes? Estaba en la cama y... Que claro, así amanecían mojados todos los días, ¿no? Del susto, oye. Luego, ya en mi juventud, vi Wait Side Story. Wait Side Story, un peliculón impresionante. Pero yo lanzo otra pregunta. ¡Fu, fu, 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 fu! ¿Quién se pelea así? ¿Quién se pelea así? Tú imagínate que sales de la discoteca de moda, con tu pareja te salen cuatro tipos de esos. Que aunque le recites el Quijote en verso, te ponen la cara como un papa geográfico, ¿sabes? Y tú allí, que te miras así, ¿tú qué? ¡Tienes guerra! ¡Veña qué! ¡Veña qué! ¡Veña qué esto! ¡Ve! ¡Ve! Y tú te pones... Porque claro, en la película lo ha de... Y el otro cagado de miedo, ¿sabes? ¡Uy, qué miedo! Pero tú hazlo, ¿sabes? Mira, es que el ángel de la guarda te dice... Hoy plego. Y se va volando, ¿eh? O sea... Pero en fin, aunque dicen el dicho de que la música avanza a las fieras, yo no me meto en una jaula solas con un león, con un disco de Operación Truño, ¿eh? Buenas noches y hasta siempre. Gracias. ¡Gracias!